No es precisamente despejado el panorama que vemos, pero esta es la realidad de la que vamos a hablar ahora mismo con Roberto Uriarte, que está con nosotros, diputado de Unidas Podemos. Roberto Uriarte, ¿qué tal? Egunon. Egunon, ¿cómo estás? Pues imagino que yo decía, ¿no?, que cogiendo ese símil meteorológico, que no vemos un panorama despejado. Por ahora, demasiadas nubes en el horizonte, ¿no? Bueno, sí, me cojo al símil meteorológico de aquí, que estoy en Madrid, que he tenido que venir a trabajar, que teníamos una reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, pues sería bastante mal despejado. Pero sí, digamos que el clima, más aparte, pues el clima político no está, o el panorama no está, no solo político, sino en general social, económico y especialmente sanitario. Pero bueno, pues hay toda una serie de circunstancias que, bueno, pues que en este momento la vida viene así, hay que tomarla como viene y las cosas no están en su mejor momento. Va a una comisión hoy de asuntos económicos. La verdad es que allí, pues no sé, me imagino que generará y entrarán muchas dudas, ¿no?, porque los ingresos están menguando, los gastos están aumentando y el futuro tampoco parece que sea muy esperanzador. Habida cuenta de que de algún sitio habrá que sacar, ¿no? Bueno, básicamente hay dos formas en las que podríamos salir económicamente de esta crisis. Una de ellas es sobre endeudarse con Europa, como se hizo en la crisis anterior, es decir, acudirá masivamente a deuda y deuda que además debemos de saber que no es mancomunada, con lo cual, con el tipo de euro que tenemos, que tenemos una unidad monetaria única, pero sin unidad bancaria, sin unidad fiscal, pues lo que nos trae ya lo conocemos. Y la otra posibilidad, para mí, y es la posibilidad evidente, y es lo que plantea el Carrequín Podemos, es que no suceda como hasta ahora, que el grueso de los impuestos carga sobre las salas de la gente trabajadora, de la gente que vive de una nómina, y que también las grandes fortunas colaboren de cierta forma a salir de esta crisis. Entonces, yo creo que el sobre endeudarse no es solución, y que la única solución consiste en que aquellas personas que tienen fortunas brutales, pues bueno, pues de alguna forma colaboren también a la reconstrucción del país y a salir de esta crisis. ¿Son interesados los mensajes que se lanzan diciendo que, por mucho que se les suba los impuestos a los ricos, estos seguirán pagando lo mismo o menos, porque pueden y tienen capacidad de derivar, y que al final, pues esto lo va a pagar el común de los mortales? Bueno, todos los gurús económicos que han fracasado completamente, todos los que hasta ayer nos decían que había que cargarse todo lo público, empezando básicamente por la sanidad, todo lo que nos han dicho que el Estado social no se puede mantener, en primer lugar, si hubiera que hacerles caso, han fracasado completamente, y sus propias fórmulas son fórmulas fracasadas. Ellos mismos han reconocido, hasta el propio Fondo Monetario Internacional ha reconocido que las bajadas salariales que promovieron en la década anterior, que fueron tan brutales que lo único que hicieron es contraer la demanda e impedir completamente y retrasar todas las políticas australizadas, todo esto se ha demostrado que es un fracaso completo. Todavía siguen insistiendo y siguen diciendo que no se puede cobrar impuestos a los ricos porque buscarán la forma de eludirlos. Bueno, pues habrá que decir, todo el mundo intenta eludir aquello que no le conviene, pero de eso a garantizar que lo van a conseguir. Y si supieran que van a conseguir eludir los impuestos, ¿por qué se enfadan tanto estas personas cuando se les intenta cobrar impuestos como el resto de la población? Si fuera tan fácil, evidentemente eludirán, evidentemente existen los paraísos fiscales, evidentemente existen formas para intentar eludir, pero también existe la ley, también existe el Estado y también existe, y la autoridad debe ser para eso. Es decir, si la función del Estado no es la de evitar que la gente eluda las obligaciones que le corresponden, entonces ¿dónde estamos? Quiero decir que estos llamamientos que hacen algunos gurús económicos al rechazo a la ley, a la resistencia a la ley, a mí personalmente me parecen muy tristes y a donde debería que es al fondo. Y en ese sentido, pues una persona puede ser de derechas, pero empezando por el propio Papa, hay personas que creen que las personas que tienen fortunas inmensas tienen algún tipo de obligación respecto de la sociedad. Sí, lo que pasa es que es curioso, ¿no? Porque incluso esas personas que muchas veces lo que abogan son por los mercados, cuando vienen maldadas, y esta es una de las ocasiones, todos se vuelven keynesianos, ¿no? Todos quieren aquí que el sector público le saque del atolladero, aunque luego no contribuyan a él, como debieran, claro. Pues sí, pues ya hemos visto a toda esta gente, ¿no?, que durante décadas nos han estado diciendo que el Estado no tiene que gastar, que el Estado no tiene que gastar, que lo peor que existe es el trabajo público, que los funcionarios públicos son todos unos vagos, que no sirve para nada la sanidad pública, que hay que privatizar, que hay que vender, que hay que vender, que todo tiene que ser gestionado por los fondos de inversión, que son fondos buitres, al fin y al cabo, internacionales. Eso es lo que nos han traído, ese tipo de residencias gestionadas de esa forma, ese tipo de sanidad gestionada de esa forma, entendida como un negocio, es lo que nos han vendido. Pero tienen la desvergüenza, la desfachatez de haber estado durante décadas vendiendo eso y ahora diciendo lo contrario, ¿no?, que tiene que hay que gastar más, que hay que invertir más, pero ustedes no nos han dicho que eso era una barbaridad. Pero bueno, hay gente que no tiene escrúpulos y que no tiene principios y que le da igual defender una cosa que defender la contraria, ¿no? Es decir, lo público, el interés general es lo que va a ser una sociedad civilizada. Una sociedad civilizada es una sociedad que no funciona sobre el sálvese quien pueda. Mientras que estos grupos del neoliberalismo, lo que nos han dicho eso, ¿no?, pues sálvese, ustedes compitan brutalmente, el que vale tira para adelante y el que no nos da igual, nos da igual, ¿no? Entonces, una sociedad que se despreocupa de la gente necesitada, una sociedad que no cuida, una sociedad que no atiende a los ancianos, que no atiende a las personas desvalidas, que no se preocupa por la gente enferma, que no se preocupa por la gente que carece de recursos, eso no es una sociedad, eso es un caos, simplemente, eso es el anarcocapitalismo, ¿no? Y eso es lo que nos han estado, desgraciadamente, vendiendo y practicando durante muchos años. Pero como bien dices tú, Coldo, efectivamente, pues es la gran contradicción, ¿no?, de que quienes han sido los mayores enemigos de lo público, quienes han insultado todo lo que era público, lo han pisado durante tanto tiempo, pues ahora nos están intentando vender que por qué no se invierte más, que por qué no tal, que es culpa del último gobierno de turno. En fin, pues es la triste sociedad que tenemos y por desgracia, pues no todo el mundo tiene la misma capacidad de acceder a los medios y ni siquiera los mismos medios, digamos, para hacer política y para luchar por sus principios, ¿no? Y hay gente que tiene mucho bombo y platillo y que tiene mucha repercusión y que, bueno, pues todas las facultades económicas forman economistas basados en este tipo de principios que no son principios de solidaridad, de fraternidad, de comunidad, de pertenecer a una sociedad que se cuida, que se preocupa por los más desprotegidos. Esto no se enseña en las facultades económicas, se enseña otra cosa, ¿no? Lo que importa es que haya mucha riqueza, da igual cómo se reparta y da igual quiénes salgan perjudicados de ese caos económico. Le preguntan a Roberto Uriarte en Madrid, por ejemplo, cómo funciona la renta de garantía de ingresos para poder luego articular un ingreso mínimo allí en el conjunto del Estado. ¿Y entiende las reticencias y las resistencias que hay a un ingreso mínimo? Bueno, esto también es un tema complicado. Es decir, hay mucha gente, no solo un ingreso mínimo, sino una renta básica universal, el hecho de que todo el mundo tuviera algún tipo de renta que fuera financiada por un impuesto progresivo importante, es algo que no solo defienden, digamos, gente tradicionalmente del mundo de la izquierda, sino que hay economistas liberales que también defienden este tipo de planteamientos desde otras perspectivas distintas. Hay gente en todos los sitios que entiende y que no entiende que tenga que ayudarse. Hay gente que cree que quien no sale adelante es porque no se lo ha trabajado suficiente o porque no se lo merece. Y esto simplemente es algo cruel y es algo además ajeno, porque la mayoría de la gente que defiende este tipo de políticas crueles es gente que en general se define como cristiana. Y esto a mí me parece especialmente triste que alguien que dice tener una religión luego practica cosas que no van en absoluto con las cosas que predica esa religión. Pero sí es cierto que hay gente que no lo entiende, que no entiende las rentas de protección de la gente que tiene menos ingresos o que no tiene otra vía de ingresos como las que pueden existir en la comunidad autónoma vasca, en la comunidad de Navarra o en otras comunidades, en Castilla-La Mancha, en otras comunidades con menor entidad, pero principalmente con mayor entidad en Nazarra y en la comunidad autónoma vasca y que existen en la mayoría de los países y en algunos países además son muy elevadas en algunos países del norte de Europa. Eso es algo imprescindible. Hay gente que no lo entiende, quiero decir, que hay posturas muy ultraliberales, muy ortodoxas, que son partidarias de no hacer nada de gasto social. Son teorías realmente absurdas porque en todos los países en los que no hay gasto social, es decir, todos los países del mundo generan desigualdad y si no hay ayudas para la desigualdad, el dinero que no se gasta en ayudas sociales se gasta en pagar, por ejemplo, como en Estados Unidos, pues prácticamente cerca de dos millones de personas en la cárcel, mantener a dos millones de personas y una plaza en la cárcel cuesta más cara que una plaza en un hotel, bueno, pues al final o hay ayudas sociales o se crea un sistema, digamos, que sea un poco inclusivo y que no deje a nadie fuera, o si no, las otras dos alternativas, una es la de hacer ayuda, la de pagar ayudas sociales, la otra es la de pagar policía en cárcel, en represión y en formas de hacer que quienes no pueden disfrutar de la colectiva, quienes se quedan fuera, digamos, al margen de la sociedad, pues, digamos, para controlar a esos sectores, pues hay que hacer inversiones brutales. No existe el costo cero del que nos venden los neoliberales. En aquellos países donde no hay ayudas sociales y donde impera el saberse quien pueda, el Estado tiene que gastar auténticas validad en otro tipo de cosas que no son ayudas sociales, como pueden ser caridades inmensas de dinero que tienen que ir para las fuerzas de seguridad, para el sistema judicial, para el sistema carcelario, y esa es la realidad, esa es la realidad que no nos explican, pero es lo que hay. Y entiende, por ejemplo, que, bueno, algunas de las posturas, desde el otro día un representante empresarial que decía, por ejemplo, que es que un ingreso de esas características puede llegar a desincentivar, por ejemplo, a la gente a la hora de buscar trabajo. Un ingreso de esas características, digamos, lo que hace es el que haya una renta mínima, lo que hace es eliminar el tipo de salarios de esclavitud. Es decir, lo que hace es desincentivar el que haya gente que trabaje, como sucede hoy en día, que trabaje jornadas completas de 40 horas a la semana, de 8 horas diarias, por sueldos de menos de 1.000 euros, de 800 o de 900 euros. Esto sí que lo desincentiva, pero es que esto lo que lo desincentiva, lo que lo debería de desincentivar es el Estado, es la ley, es la civilización, es la cultura. Vamos, los principios básicos en los que se asienta cualquier sociedad democrática impiden que las personas trabajen por salarios que no están permitidos por la Constitución y que no debería de ser. Es decir, no debería haber ninguna persona que trabajara jornada continua por un dinero con el cual no puede pagarse un alquiler y llegar a fin de mes. Esto es simplemente plantear este tipo de sociedades o esta forma de entender el mundo. A mí es que se me hace tan estrambótica, tan incomprensible que... Bueno, hay empresarios que dicen eso. Lo que pasa es que empresarios, como en cualquier actividad, como cuando se dice de los políticos, o se dice de los religiosos, o se dice de quien sea, empresarios hay de siete clases. Y siempre hablan por los empresarios, precisamente aquellos empresarios en general, que son los representantes o los altos jerifaces de las máximas organizaciones empresariales, que en realidad no son empresarios de verdad, muchos de ellos. Son personas que nunca han pedido una hipoteca, nunca han pedido un préstamo, nunca han tenido que arriesgar, sino que la mayoría de ellos, de los grandes dirigentes de la PEOI, de las confederaciones empresariales, suelen ser personas que o bien heredan negocios, o bien han hecho negocios, muchas de las veces, digamos, en el entorno del propio Estado, lo que ellos mismos critican. Luego, esas mismas empresas son empresas que básicamente no viven en el mercado libre, no viven de la competencia, ni las han creado ellos, sino que son empresas parasitarias del Estado. Es lo que se llama el crony capitalismo, el capitalismo, digamos, clientelar, que es un capitalismo que vive del Estado, como vimos en la crisis anterior, cuando todo el dinero de las ayudas públicas de la crisis se fue para pagar, digamos, a la banca, para pagar a los bancos, para pagar a las autopistas, y para perdonar las deudas con respecto al Estado del oligoporio eléctrico. Es decir, ese tipo de empresas son los que suelen opinar como representantes de los empresarios. No son esos empresarios que conocemos tú y yo, no son mis hermanos, no son la gente del entorno mío que tienen sus empresas y que tienen que pelear día a día. Esa gente no cree en una economía cruel y en una economía que deja atrás a los demás. La idea de que los empresarios piensan... Hay determinados líderes empresariales que piensan ese tipo de cosas y son quienes tienen mayor altavoz mediático, pero no es la mayoría de los empresarios. La inmensa mayoría de los empresarios están en la misma situación que una persona, digamos, son clase media, son personas que llegan con sus dificultades y que han tenido que luchar mucho en la vida y no tienen ese tipo de ideas de que no haya que ayudar y que a quien no consiga un trabajo haya que dejarlo tirado y que no tenga ningún tipo de protección. No creo. Yo al menos la gente que conozco a mi alrededor y conozco a muchos empresarios y tengo muchos amigos empresarios y familiares y no piensan con esa crueldad de los líderes, digamos, de las grandes organizaciones empresariales. Bueno, si miramos a nuestro entorno, lógicamente vemos que un tejido empresarial está formado por un 95% por empresas pequeñas y medianas, por pequeñas empresas. Y muchas de ellas son trabajadores autónomos, por cierto, que en este caso en algunos momentos de toda esta crisis se han sentido olvidados. La verdad es que las dificultades en esta crisis las están pagando precisamente colectivos de pequeña empresa, de pequeño comercio, por ejemplo, de tiendas, hostelería, etcétera, que están en el camino. ¿Se va a poder rescatar a toda esta gente con todas las dificultades que ha habido? Sí, eso es lo que te decía, ¿no? Que muchas veces tendemos a meter bajo el epígrafe de empresarios, digamos, a gente que no pertenece, digamos, a lo que representan las grandes confederaciones de empresarios, sino que son personas que tienen que trabajar día a día y que tienen que esforcarse, digamos, para salir adelante. Y los autónomos, pues al fin y al cabo sí que emprenden, pero un trabajador autónomo es un trabajador, de hecho, la mayoría de los trabajadores a lo largo de la historia han sido autónomos, es decir, hasta que se crea y llega la revolución industrial todos los trabajadores eran los campesinos o todos trabajaban por su cuenta, no trabajaban para un empresario en concreto. Esto es algo relativamente moderno en la historia de la humanidad, ¿no? ¿Qué va a haber apoyos para ellos? Hombre, desde luego se puede decir que hay pocas ayudas o que hay menos ayudas de las que se desearía, pero simplemente comparemos con la anterior crisis. En la anterior crisis las únicas ayudas que hubo fueron las que te he contado, fueron las ayudas para los bancos, las ayudas para las autovías, para las autopistas, perdón, y las ayudas para el heliopolio eléctrico. Fueron los únicos ayudados. Y para la gente normal, para esos autónomos, para esos pequeños empresarios, para esos comerciantes, para esas pequeñas empresas familiares, ¿qué es lo que hubo en la anterior crisis? Pues lo que hubo, pues fue lo que vimos, pues recortes generalizados, lo único que hubo es precarización, lo único que hubo es desahucios, lo único que hubo fue las preferentes que metió la banca, lo único que hubo es cláusulas abusivas. Es decir, eso es lo que hubo en la anterior. Entonces, bueno, en esta crisis, al menos, y no es un caso solo nuestro, sino que en general, a nivel internacional, hay otra reacción, hay otra, digamos, otra inspiración, y hay una conciencia de que incluso ya los más salvajes del neoliberalismo admiten que no puede ser tan exagerado el salvo, si quien pueda, y está habiendo ayudas para, digamos, para el resto de las personas, para todos los colectivos, para el pequeño comercio, para la pequeña empresa, hay ayudas del gobierno de España, hay ayudas del gobierno vasco, hay ayudas, digamos, por parte de las administraciones locales. Es decir, hay, realmente, por una vez, hay un mínimo de conciencia de que no se puede dejar a nadie atrás y de que esto no puede ser, como han sido todas las crisis anteriores, simplemente una excusa para concentrar riqueza en pocas manos. Hablando de otras cuestiones, nos hemos centrado mucho en la economía, que es lo que ahora puede preocupar mucho a la gente, ¿no? La sanidad, por un lado, la recuperación, por otro. Pero hay un ámbito que es el político. ¿Cree que los políticos están a la altura de las circunstancias? ¿Es que estamos viendo ejemplos ahora mismo de discusiones parlamentarias, etc., que están a la altura de las circunstancias? No lo sé, yo no soy quien para opinar de esto, ¿no? Pedirle a una persona que hable bien o mal de todo su gremio, suponiendo que se pudiera hablar de los políticos como una especie de gente distinta de la realidad, ¿no? Yo toda mi vida la he dedicado a la universidad, soy profesor, he sido profesor durante 30 años, y justo unos años antes de jubilarme, pues he decidido dedicar una legislatura a la política, ¿no? Y yo intento hacerlo lo mejor posible, y conozco muchos compañeros y mucha gente que es gente honrada y honesta, como es la mayoría de las personas en todas las profesiones, y que intentan hacerlo bien. Sí creo que en algunos entornos, digamos, está habiendo unos comportamientos políticos que no son lo ejemplares que deberían de ser, ¿no? Creo que en otros sí, por ejemplo, y ha sido muy comentado el caso de Portugal, ¿no? Donde la oposición portuguesa ha actuado con una serenidad, con un sentido de la solidaridad y con una respetabilidad absoluta, ¿no? Bueno, por desgracia no sucede mucho, y concretamente aquí donde estoy ahora mismo en Madrid, pues bueno, pues el clima es el clima que es, por desgracia, y bueno, pues yo cuando era joven estuve, tuve que estar un tiempo en Madrid haciendo un máster en la época del alcalde Tierno Galván, y era otro Madrid, distinto que este Madrid que hay hoy en día, ¿no? Por desgracia, pues hay un clima político, en fin, bastante poco amable, ¿no? Bueno, eso de alentar las caceroladas en el barrio de Salamanca es un poco singular, ¿no? También. Bueno, digamos que esta ha sido la nota un poco cómica, ¿no? Si la situación no fuera triste sería un poco cómico ver a ese tipo de personajes que siempre se oponen a las manifestaciones y siempre se oponen a... y ese tipo de personas que además alientan y que son los que dicen que todos los políticos son iguales, y que siguen todavía, digamos, con aquellos discursos del franquismo, de crítica de la política, porque en el fondo el que dice que todos los políticos son iguales lo que está queriendo decir es que dejemos la política a quienes la deben hacer, ¿no? A los señoritos, y esto es lo que es su mentalidad, ¿no? Bueno, me parece bastante patético lo que ha habido. Creo sinceramente que, como siempre, creo en el uso proporcional y en el uso mínimo de la fuerza, pero creo que, bueno, pues que es correcto que la policía, pues a las personas que están, digamos, alentando el incumplimiento de la ley y poniendo en riesgo a los demás, pues los identifique y proceda a imponer la multa que corresponde. Y, bueno, sin más, creo que es un espectáculo lamentable. No solo está sucediendo en Madrid o en otras ciudades españolas, está sucediendo en todo el mundo, está sucediendo de forma incluso más dura en Alemania, en Estados Unidos, en Brasil. Los seguidores de Bolsonaro en Brasil o los seguidores de Trump en Estados Unidos, pues alientan ese tipo de actitudes en contra de la comunidad, en contra de lo público, en contra del interés general y ese tipo de actitudes egoístas de me salvo yo y los demás me da igual lo que suceda con ellos, ¿no? Bueno, un espectáculo bastante triste, pero, bueno, la realidad es que en la sociedad hay todo tipo de personas y hay personas que actúan así. De todas formas, ya que lo he mencionado, es que precisamente en lugares como Alemania la preocupación está en que la propia ultraderecha está aprovechando esta situación también, incluso allí en Alemania, está aprovechándola, pues para dejarse ver y para extender su capacidad y su poder. ¿Teme que aquí la derecha haga lo mismo? ¿Está haciendo lo mismo la ultraderecha? Sí, la ultraderecha está ya bastantes años organizada a nivel internacional, es decir, bueno, pues financiada por Steve Bannon y, digamos, coordinada, se están escribiendo continuamente libros manuales de cómo utilizar las redes sociales y de cómo generar y cómo aprovechar el discurso del odio, ¿no? Por desgracia, el ser humano no solo actúa por buenos sentimientos, no solo actúa por la idea de compasión, por la idea de solidaridad, por la idea de ayuda, por la idea de cuidado, también tenemos malos sentimientos y también somos, en cierta medida, personas vengativas, personas que actuamos con las vísceras, con la irracionalidad y entonces, bueno, pues hay toda una serie de manuales, toda una serie de libros que se están publicando, toda una serie de organizaciones internacionales, de estructura internacional, bien financiada y, bueno, que está dirigida un poquito por la alt-right, por la derecha alternativa americana y, de alguna forma, eso está acondiendo a nivel mundial, está llegando a todos los sitios y es el discurso, digamos, de utilizar los sentimientos más primarios, más elementales y más negativos que todas las personas tenemos, en cierta medida, explotarlos y utilizarlos políticamente. Esto, bueno, pues por desgracia está sucediendo, está sucediendo, en Alemania sucede, pero sucede ya prácticamente en todos los países, ¿no? De alguna forma ya no quedan islas o quedan solo pequeñas islas, digamos, al ataque de... o quedan salvaguardadas, digamos, de este movimiento internacional que se basa en hacer política explotando básicamente el odio, la venganza, explotando, digamos, el pensamiento visceral y el pensamiento negativo de las personas. Robert Turiarte, director, digo, diputado de Unidas Podemos, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros. Que tenga una buena jornada. Es que, Ricas, que es lo cual lo... Vale, abur, Roberto. Abur.